¿Qué comprometieron cuando asumieron el poder y ganaron una curulita? No sé qué significa, pero en realidad es una pregunta. Gracias Carolina. Estuvimos con Carolina Huamán Ollague, ella es prima hermana de Doro Ollague, una de las víctimas del Grupo Colina en la masacre de Cantuta. Ya nos acercamos, estamos en la puerta del Museo de Arte de Lima, estamos a poquísimos metros del Palacio de Justicia, que es el punto final de la concentración, de la marcha contra el indulto de Alberto Pudimori. Estamos en vivo, una transmisión especial de la Mula.p, de la movilización contra el indulto de Alberto Pudimori. Totalmente la marcha se desarrolla con total normalidad. Estamos ya sobre el Paseo Colón, a pocos metros del Palacio de Justicia, que es el destino final de esta manifestación. ¡Nunca más impunidad! 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 ¡Ah, no, Cristo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, Cristo! 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 Todos los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante y por la dictadura de Alberto Fujimori. Tenemos a los familiares de la Cantuta que hemos podido conversar con Carolina Hguamán, hermana Doris Ollave, todos manifestándose o direccion de presión ciudadana contra la posibilidad de un indulto de Alberto Fujimori. Estamos en vivo…. Para la mula.p Estamos llegando precisamente al frontis del Palacio de Justicia donde se hará el plantón final que culmina con esta marcha contra el indulto al condenado expresidente Alberto Pugimori Pugimori. Más información www.pugimori.com.nf Los coordinadores de la marcha coordinando con la policía para mantener el orden en esta manifestación que, como comentamos hace rato, se ha realizado sin ningún problema hasta el mismo momento. Acá lo dicen, a Zangaro, en el mismo lugar que sí. ¿Se lo hizo el chino? ¿Se lo hizo el chino? ¿Se lo hizo el chino? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.